Tras el monitoreo y análisis de la situación epidemiológica de la semana 43, la Sala de Análisis de Situación Nacional registró una reducción de 1.035 casos con respecto a la semana 42, lo que significa aproximadamente un 23% de casos menos por COVID-19. Esto motivó a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias bajar la alerta a un total de 17 cantones, pasándolos a partir del 3 de noviembre a alerta amarilla, entre ellos Pérez Ceredón y Cotobrús. Esto permite que 42 cantones de todo el país se encuentren en alerta amarilla, luego de que la semana pasada 30 bajaran de alerta por primera vez tras 23 semanas de mantenerse en naranja. El avance en el proceso de vacunación y la correcta aplicación de los protocolos por parte de la población han generado la tendencia a la reducción de casos en las últimas semanas, lo que ha permitido ampliar los horarios de circulación de vehículos y una mayor apertura para la realización de algunas actividades. Estos dos cantones se suman a Golfito y Buenos Aires, que ya habían bajado alerta amarilla. Se mantienen en naranja, osa y corredores.